El proceso de matrícula para el periodo 2022 lo realizará el apoderado del estudiante desde su campo virtual con sus credenciales de acceso. Una vez dentro del campo virtual del apoderado se dirigirá al menú de opciones y al módulo de pagos. En el módulo de pagos hará clic en el botón matrícula donde aparecerá una ventana indicando si está al día de sus pensiones y donde deberá aceptar los términos y condiciones para el periodo 2022. Una vez que usted le dé en aceptar se quedará registrada la matrícula donde usted deberá esperar un periodo de 48 horas para poder ir a la entidad de caja piura y realizar el pago de la primera cuota de matrícula. Una vez realizado el pago de la primera cuota de matrícula nuevamente ingresará al campo virtual como apoderado y se dirigirá a la opción de matrículas. Acá nuevamente seleccionará al estudiante donde el sistema verificará si ya efectuó el pago de la primera cuota de matrícula y de la segunda cuota. Si ya pagó la primera cuota podrá ir al siguiente y descargar los documentos de matrícula para el periodo 2022 los cuales serán llenados, firmados y nuevamente subidos al campo virtual. Para poder subir los documentos deberá haber efectuado el pago de la segunda cuota de matrícula. Y aquí en esta opción usted podrá subir los documentos. Declaración jurada, selecciona al estudiante, selecciona el documento que va a subir. Recuerden que para que sus documentos sean aprobados deben estar firmados por el apoderado. Suba el documento, de igual forma lo hará con todos los documentos que le soliciten. Una vez que usted sube los documentos en un periodo no más de siete días, usted podrá volver a ingresar y ver el estado del estudiante si ya está aprobado sus documentos. Si ya están aprobados, usted podrá descargar su constancia de matrícula. Ahí termina el proceso de matrícula.